Hoy tuvimos un primer vistazo a la palomera de Spider-Man junto con la Barbie interpretada por Margot Robbie y efectivamente está horrible ¡Es horroroso! ¿Cómo están bandita? Aquí Papi Toys en un video informativo de esos que ya tenía un rato que no sacábamos Pero es que estaba con Pokémon, con Plantas vs Zombies El último video que tiramos de Pokémon, la neta, muchas gracias por ese apoyo Pensé, tenía miedo de que no le fuera a ir bien, que tuviera comentarios negativos y lo estrené y todo lo contrario Comentarios bien chidos de toda la banda, opinando, debatiendo, en serio la comunidad bien rifada como siempre ¡Ay sí! ¡Ay sí! El día de hoy vamos a platicar de dos noticias que ya vieron en la portada, pero es que quiero dar mi punto de vista Un poquito, no crítico, creo que es un punto de vista nada más de un mortal, de Papi Toys Pero que me dieron ganas de mencionar, entonces aquí está este video Ah, estoy estrenando gorra nueva, ya sé, he estado comprando muchas gorras últimamente Pero es para poder cambiar un poquito el outfit, ¿no? Aunque creo que no la combina ahorita, nada más se las quería enseñar Y es que el día de hoy tuvimos un primer vistazo a lo que va a ser la Barbie de Margot Robbie Como saben, esta película de Barbie está muy próxima a estrenarse Y creo que todo el mundo está hypeado con la película Tienen muchas altas expectativas, otros más bajas Y yo la verdad es que estoy en un punto medio O sea, realmente sí voy a ver la película porque la tengo que ver Pero no espero mucho para también, si es que está muy mala, digo, bueno, ya lo sabía Y si es que está muy buena, decir, me sorprendió ¿Saben? Creo que es una buena fórmula Y seguramente todos pensamos, es el negociazo en estos momentos Hacer una Barbie de Margot Robbie con todo el hype de la película Seguramente se van a esmerar y hacer una increíble figura Pues aquí está, chicos ¿Qué es esa cosa? No, ya en serio, chicos Creo que la figura cumple con su objetivo, ¿no? La verdad es que no soy un conocedor de Barbies No colecciono Barbies Pero es que, por ejemplo, esta la comparo con la línea Force of Destiny de Star Wars Una serie de muñecas justamente estilo Barbie Que realmente no tenían las facciones así súper definidas Pero ese era el chiste, ¿saben? Que cumpliera nada más con parecerse al personaje y listo Creo que eso pasa con esta figura Aunque, bueno, yo sé que no es una copia de Margot Robbie Pero me refiero a que, pues, no es Barbie Definitivamente no es Barbie Y trae como las facciones un poquito como más anchas, ¿no? Me imagino que justamente tratando de, pues, de estilizarla un poquito más al estilo Margot Robbie Aquí, obviamente, va a haber opiniones divididas Va a estar la banda que va a decir que la figura es horrible Y otros que van a decir, a lo mejor, como yo, de, mmm, bueno, está chida Lo que sí no sé es si va a tener comentarios de, oh, qué hermosa muñeca Pero puede ser, ¿no? Igual y sí ¡Está increíble! En otras noticias quiero que vean tremenda palomera que acaban de sacar O bueno, que se acaba de filtrar para Spider-Man Into the Spider-Verse A cross de Spider-Verse, creo que era a cross, ¿verdad? Es que es una palomera increíble Creo que Cinemex y Cinépolis últimamente han hecho un excelente trabajo con palomeras Y ahorita que se filtró la de Spider-Man, me voló la cabeza, chicos Pero viene un problemita porque no es una Son tres palomeras Así es, chicos Tres palomeras diferentes Una con nuestro queridísimo Miles Morales A Spider-Wen y a uno de los personajes que todos esperamos ver en la pantalla Spider-Man 2099 Ventajas que tenemos una de las mejores palomeras en el año, ¿eh? En el año Y desventaja que son tres O sea, tienes que hacer gasto triple para poder tener esta colección ¡Cállese y tome mi dinero! O puedes quedarte con una Si yo me quedara con una, creo que 100% me quedo con Spider-Man 2099 Creo que Miles Morales es un personaje icónico Sin embargo, puedo dejarlo pasar Quizá puede estar en otros promocionales 2099 seguramente también Pero es que esta palomera luce epiquísima con este Spider-Man Y tampoco un Spider-Wen porque ya tengo la mía, chéquense ¡Ah, no manches! No me acordaba que tenía Spider-Ham de este lado Está bellísima ¡Ay, sí! Pues allí lo dejo, chicos Dejen en los comentarios si ustedes van a comprarse las tres piezas Si van a comprarse una ¿Cuál se comprarían? Y obviamente si van a adquirir también su Barbie Porque me interesa saberlo Vamos a seguir trayendo más información Conforme vaya saliendo acerca de promocionales O igual si salen más cosas acerca de la palomera O más palomeras, por ejemplo También subimos video Aquí dejamos este videito Dejen ese like, suscríbanse Y muchísimas gracias porque estamos creciendo Siempre lo digo de manera muy, muy rápida Y a veces no me lo creo Buenas vibras y a coleccionar Que el mundo se va a acabar, chicos ¡Vámonos! Yeah!